¡Oye! ¿Qué grupo es? Grupo Maravilla de Robin Revilla Cumbia Romántica Si tu amor levanta vuelo, tras tu vuelo voy Sé que vuelo contra el viento, me dijiste adiós Sé que vivo en el recuerdo, es que en mi mente se quedó pensando en ti Si tu amor levanta vuelo, tras tu vuelo voy Sé que vuelo contra el viento, me dijiste adiós Sé que vivo en el recuerdo, es que en mi mente se quedó pensando en ti Y esta lluvia quedó cana Que tormenta siento aquí en mi corazón Cómo te perdí Te me escapas en las manos Si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir Necesito yo saber de ti Cómo te perdí Cómo te perdí Cómo te perdí Te me escapas en las manos Si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir Necesito yo saber de ti Sé que te perdí Fuiste mía y te dejé ir En donde quiera que estés Con quien estés Quiero que seas feliz Porque cuando se ama a alguien Se le desea lo mejor Adiós Te amo Esta lluvia que no para Que tormenta siento aquí en mi corazón Como te perdí Te me escapas de las manos Si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir Necesito yo saber de ti Te amo Como te perdí Te me escapas de las manos Si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir Necesito yo saber de ti Necesito yo saber de ti Escumbiendo el mundo Baila 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 ¡Gracias!